Música Merhaba arkadaşlar. Bugün yılbaşına özel pankek yapacağız. Yanımda da yağmur var. Merhaba. Şimdi başlamak istiyorum ben. Malzemelerimizi söyleyelim istersen. Önce kurularla başlayalım. Kuru malzemelerimizde ilk başta un var. Buna ne kadar koyacağımızı birazdan söyleyeceğiz. Evet. Üç kaşık şekerimiz var. Üç çorba kaşığı. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir paket de kabartma tozumuz var. Kurularımız bunlar. Islaklardan sen bahsetmek ister misin? Süt var. Şu an yağ var. Bir de yumurta var. Onu dökeceğiz. Sonra da bunları birbirine karıştırdığımız zaman hamurumuz hazır olmuş olacak. O zaman istersen önce kurularla başlayalım. Evet. Şöyle bir de diyelim sana. Şimdi bir buçuk bir buçuk su bardağı un koyacağım. Evet. İzkaşık birkaç yardım edeceğim. Şuan ben sana yardımcı olabilir. Tamam. ¡Suscríbete al canal! entonces lo Heid sí podrá Ahora vamos a agregar un poco de huevo. Ahora vamos a agregar un poco de huevo. y 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